Con la llegada del verano, el Centro Joven La Cobadonga estrena temporada con unas mini jornadas de videojuego y juego libre, una actividad que visitó la nueva concejala de infancia y juventud, Alba Castellanos. Durante dos días, cerca de 60 chicas y chicos con edades que van desde los 10 a los 30 años, disfrutarán de unas actividades que más han demandado al Centro La Cobadonga. En Alcácero de San Juan tenemos muchos jóvenes que demandan este tipo de actividades. Por ello nacieron las paletojornadas, que se celebran durante el mes de agosto. Pero como están deseosos de estos combates de videojuegos y de juego libre, se han hecho estos dos días, estas dos sesiones, para que no se haga tan larga la espera hasta esas paletojornadas. Este ocio recreativo está organizado por el colectivo El Gato de Rodinger, que ha dedicado estas mini jornadas exclusivamente a los juegos de combate. Es la primera vez que hacemos algo dedicado única y exclusivamente a los fighting games. Normalmente hacemos actividades en las que hay también juegos de mesa o videojuegos de diversas clases, tipo carreras o party games. Lo hacemos sobre todo por diversión, no lo hacemos por nada en especial. Y la gente, la verdad, que viene y se lo pasa bastante bien. Una actividad que ha dejado buenas sensaciones a pocos meses de la celebración de una nueva edición de las paletojornadas en Alcazar de San Juan.